No hay agua, mami, acá. Solamente comprando, nomás vivimos acá con agua. El problema con el abastecimiento de agua potable en el sector de Cuarta Familia en el distrito de Salas, Guadalupe, preocupa a los moradores, quienes deben adquirir el líquido elemento a través de camiones cisternas, siendo la duración de su uso entre dos a tres días por familia, del que no les alcanza para la limpieza y desinfección de sus domicilios, así como su empleo en el aseo personal. ¿Y cuánto compran el agua? Cinco soles compramos, son cilindros, tachitos. Cinco soles nos venden, entonces agua nos dura dos días, tres días nomás, y no nos abastecen, compramos, comprando nomás para vivimos acá. Una de las moradoras del lugar expresó que lleva más de tres años realizando la compra de agua, el cual no saben si cumple con la calidad necesaria para el consumo humano. Yo estoy tres años viviendo ya por acá, más antes los agentes que han invadido más principal, están más ya nueve años ya, señorita, viven ellos, pero ellos tienen agua, siquiera un poquito, y nosotros acá para arriba no tenemos agua, comprando nomás vivimos. Acotó que el alcalde del distrito visitó una vez la zona, pero solo llevó una cisterna con agua potable y no les informó de algún proyecto que beneficie a los moradores con el servicio del recurso hídrico. Solamente hemos hablado cuando un día vino el alcalde y trajo un tanque nomás para que nos regala, pero vino dos días nomás, después ya nomás no apareció, no nos apoya, entonces acá también el alcalde también no nos apoya, ni el presidente también no nos apoya, solamente abajo nomás tienen agua, algunos, algunos parte arriba no tienen agua. Además, otro morador sostuvo que no tienen apoyo por parte de la autoridad edil de Salas Guadalupe, puesto a que las familias de dicho sector puedan adquirir de la titulación de sus terrenos y con ello contar con el acceso a una red de agua potable. En el tema de las constancias de posesiones todavía acá no hay nada, no tenemos nada. Cojofri no ha llegado, por eso sí. Todavía no llega Cojofri, debería ya de llegar porque creo que el presidente de la república creo que ha dado unas normas que ya debe de salir, lo que es Cojofri, a señalizar, a apuntar a todos para que tengan su título de propiedad. Creo que ya se han normado esas normas ya, pero no sé qué pasa con el señor alcalde, no sé qué pasa con el señor que no se mueve o está esperando. Pero no pone de su parte. Exactamente, no pone de su parte, pero el día que va a postular para eso, sí, él sí se presenta ahí, pero te da la mano, te da todo. Pero después, como lo vuelvo a recalcar, él no se presenta para nada hoy mismo.